Aplausos Lleva otra copa de licor Muriendo está un corazón Por culpa de una mujer Cantinero Voy a brindar por ella Por el cielo y las estrellas Por el vino y el licor Ay, amor ¿Por qué me has dejado Tan triste y abandonado Con mi dolor? Mírame Cómo estoy llorando Por ti me estoy acabando En un mundo de perdición Solo estoy Y no tengo a dónde ir Sin tu amor Puedo morir Más licor Que me voy a emborrachar Por favor No vaya usted a cerrar Sírvame Si quedo algo pa' tomar Moriré En este mundo infernal Partiré Cuando deje de llorar Y dejaré Mis penas en otro bar Mi corazón estamos en un lugar Gracias.